El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Marco. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. En aquel momento, Jesús les recomendó, tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban, lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús, ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis, y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartís cinco panes entre cinco mil? ¿Os acordáis? Ellos contestaron, doce. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartís siete entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Él les dijo, ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor Palabra del Señor Palabra del Señor Hay dos frases que quisiera compartir con ustedes y que tienen que ver con la Palabra de Dios que hoy hemos escuchado todos La primera frase es muy conocida Una manzana podrida pudre a las demás Y la segunda frase es la siguiente El bien es admirable Pero El mal es más imitable Sí, hermanos Todos nos admiramos ante una persona buena Pero desgraciadamente imitamos lo malo Hoy en el Evangelio Jesús le dice a sus discípulos Cuídense de la levadura de los fariseos Y de la levadura de Herodes Los corazones de los fariseos eran corazones malos Los fariseos no tenían misericordia con los demás Todos sabemos cómo era el corazón de Herodes Era un corazón malo Herodes mandó matar a Juan el Bautista Cuando Jesús dice Cuídense de la levadura de los fariseos Cuídense de la levadura de Herodes Nos está diciendo No te contagies con el mal que ves Porque repito, queridos hermanos El mal es contagioso Y esa es la enseñanza de la primera lectura de hoy Estamos ya en el capítulo sexto del libro de Génesis Y nos dice la primera lectura Que el mal se había extendido en todo el mundo La humanidad se había corrompido Porque el mal es contagioso Y con ese lenguaje tan propio del Génesis Que es el lenguaje simbólico Propio de los primeros capítulos del Génesis Se nos comienza a relatar el diluvio Dios contempla a la humanidad corrompida Y Dios tiene que enviar un diluvio Para purificar a la humanidad Queridos hermanos ¿Acaso hoy no está pasando lo mismo? ¿Acaso hoy no vemos con dolor como El mal avanza a pasos agigantados? ¿Acaso no estamos viendo como Se promueve el aborto La ideología de género? ¿Acaso no estamos contemplando lo que pasa en Ucrania? ¿Acaso no nos damos cuenta De la violencia que hay en el mundo? Pero ante lo que contemplamos con dolor No podemos nosotros Tener una actitud pasiva ¿Cuál es la respuesta al mal que vemos? La evangelización Hoy estamos celebrando La memoria de dos santos que fueron hermanos ¿Se acuerdan de los nombres? San Cirilo y San Metodio Los apóstoles de los pueblos eslavos ¿Saben cuáles son los pueblos eslavos? Polonia, Rusia, toda esa zona Toda esa zona Era una región pagana Ahí no se conocía Jesús Y estos dos hermanos Y estos dos hermanos Cirilo y Metodio Van a evangelizar A los pueblos eslavos Ellos se dan cuenta Que hay que difundir el bien Que ante el mal No podemos quedarnos Con una actitud pasiva Hay que evangelizar Y lo hicieron con mucho ingenio Cirilo y Metodio Sabían que tenían que hablar Predicar Llevar la buena noticia Y por eso crearon un alfabeto nuevo El alfabeto cirílico Que es lo que hoy usan por ejemplo los rusos Queridos hermanos Nada ganamos Quejándonos Ante el mal que vemos Ya sabemos ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Evangelizar Cada uno de ustedes Tiene que evangelizar Y así vamos Ganando terreno Al mal Y para evangelizar No necesitas ser un doctor En teología Para evangelizar Lo que debes hacer Es comunicar tu fe Si en tu corazón Está Cristo Si has tenido Un profundo encuentro Con Cristo Eso lo comunicas A los demás Pidámosle hoy A María Santísima Nuestra Madre Que nos ayude a todos A no estar quejándonos Ante el mal que vemos Hay que ahogar El mal en el bien Y el bien Tiene un nombre Se llama Jesucristo Hoy en el mundo civil Se celebra El día de la amistad Bendito sea Dios Por la verdadera amistad Pero que nunca se nos olvide La verdadera amistad Es amistad En Cristo Jesús Que la Virgen Nos ayude a todos A forjar En las personas Con las que nos encontramos Una sólida amistad En Cristo Jesús Que así sea Queridos hermanos En verdad El mal es contagioso Jesús nos dice Cuídense de la levadura De los fariseos Cuídense de la levadura De Herodes La levadura Fermenta la masa El mal se contagia En la primera lectura Hemos escuchado como Tras el pecado De Adán y Eva El mal se extendió Por todo el mundo La humanidad estaba corrompida Y por eso Dios Envió el diluvio Para purificar a la humanidad Pero nada ganamos Quejándonos de que El mundo está mal ¿Qué tenemos que hacer? Evangelizar Es lo que hizo San Cirilo Es lo que hizo San Metodio Hermanos En el siglo IX Se dieron cuenta Que los pueblos eslavos No conocían a Cristo Y se fueron a evangelizar A anunciar La buena noticia Pidámosle hoy A la Virgen Nuestra Madre Que nos ayude A todos nosotros A ahogar Ese mal que vemos En el bien Anunciando La buena noticia Que tiene un hombre Y se llama Jesucristo Dios te salve Padre María Bien a eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Dulce corazón de María Sed la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Santa Faustina Cobásca Ruega por nosotros